Que nomas le sale el... Ah, está porque... ¿Se acuerda de esta vidita? Mmm, de allá, ¿verdad? No, de allá de las Pueyo Garberts. Oh, así es. Las que roban. Ella todavía vive y hasta le están saliendo cositas. Miren, al menos arriba ella ya tiene unas pesquillas. Y esta no sé quién me la... Ella nació en esa maceta. ¿Sí? Sí, la saqué. ¿Y esa maceta qué les pasó? Esa maceta porque se secaron con el baño de... ¿Y dónde está la dormilona? La dormilona es este arbolito. Este. Este. Este palito. ¿Qué? Le salen las cosas de... le... le salen de... le salen de... de pa... de... de... como... Y esa era hierba buena, pero ya no hay hierba mala. ¿Y es hierba mala? No, ya no hay nada. ¿Ya hay hierba? Eso no sería muy importante. Déjate. Déjate que era un viejo. Como a mí parece que no hay nadie ni nunca sale a la visita, todavía está ahí. ¿Ahí? Ahí se quedó. No, ya se movió. No, ahí está. A ver, para salir. ¿Y le digo que ustedes no quieren salir más? No. No, para allá ir, no. ¿Y si se cae? Va a salir corriendo. No sé, no sé. ¿Verdad? Va, si se cae. Y si se cae, a ver. ¿A quién le pido la luz? No, no. ¿A quién le pido la luz? ¿A qué vas? A la computer ¿Para qué? Para la aplicación ¿De qué? Del trabajo del Ace Cash ¿De qué? De donde le fuimos a poner el dinero a Sabino De la muchacha que me dijo ¿Pero también puedes ir aquí con ella? ¿A pedírsela? ¿Dijo que no? No, dijo que fuéramos Que fuéramos, que hiciera la aplicación Y que me hablaba No le hables porque si se cae ¿Eh? Que no le hables a la diri porque si se cae Por eso no le hablo porque si se cae A la one A la two Todavía falta acá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá From this angle It looks like my mom's clean ¿Me? ¿Me? ¿Can we use this thing to clean the fountain? Because it's going to get real mostly after a while No, no Are you still recording? No Thanks, Anthony I love you, thank you, bye I love you, thank you I love you, thank you I love you, thank you I love you, thank you, thank you I love you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Gracias.